RCN Radio para entender lo que pasa. Hoy hablamos del proyecto de acto legislativo que busca la posibilidad de tener cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. ¿En qué consiste la reforma? José Manuel Acevedo nos ayuda a entender. Básicamente la reforma lo que busca Yolanda es eliminar la prohibición de prisión perpetua que hoy existe en la Constitución Política de Colombia en el artículo 34. Ese artículo prohíbe la prisión perpetua para cualquier tipo de delito y lo que buscan los promotores de esta iniciativa es que se levante la prohibición y que efectivamente se aplique la prisión perpetua para los violadores y abusadores de niños. Es un acto legislativo, no una ley. ¿Eso significa un trámite distinto en el Congreso? Sí, un trámite mucho más largo, Yolanda. Se necesitarían ocho debates, tanto en Senado y en Cámara 4 y 4, para que prospere esta reforma constitucional. Y después de eso, Yolanda, el debate no quedaría zanjado porque eventualmente la Corte Constitucional puede revisar si una reforma de este calado lo que está sustituyendo los principios fundamentales de la Constitución y por esa vía declarar esa reforma inconstitucional. ¿Este proyecto de acto legislativo busca específicamente modificar ese artículo o tiene otros elementos que permitan ir más allá en el castigo a los responsables de esa violencia contra los niños? Por ahora, este proyecto de ley se enfoca exclusivamente en la posibilidad de crear una prisión perpetua revisable, eso sí dicen sus promotores, en contra de violadores y abusadores de niños. Pero, par y paso, se tramitan en el Congreso de la República algunas otras iniciativas. Por ejemplo, una que busca la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, de tal suerte que en cualquier tiempo se puedan hacer denuncias y revisar casos que ocurrieron ya hace varias décadas. ¿Por qué hay detractores y opositores? Es decir, ¿cuáles son los argumentos de quienes defienden esta reforma constitucional y los argumentos de quienes van en contra? Porque hay ponencia que propone archivar y otra ponencia que propone avanzar. Hay quienes promueven esta idea como la posibilidad de castigar de verdad severamente a quienes incurren en este tipo de prácticas y de delitos. Otros más dicen, en contra de esta iniciativa, que las leyes que existen ya son suficientes y lo que tendríamos que hacer es garantizar su aplicación efectiva por parte de los operadores judiciales. Si la cocaína perpetua fuera la solución, no habría delitos en aquellos lugares donde existen. En este momento lo que hay que hacer es evitar que a estos condenados por tales delitos les den ninguna clase de beneficio. Allí están más o menos girando las dos posiciones a favor y en contra. ¿Posibilidades políticas en el Congreso? Pues siempre hay posibilidades porque efectivamente este es un tema que le llega a mucha gente. Algunos hablan de populismo punitivo, otros dicen no, es que es lo elemental frente a conductas tan graves, pero vamos a ver por lo tortuoso que es el trámite si llega a realizarse una reforma constitucional que implica, como ya lo dijimos, ocho debates, dos vueltas en el Congreso de la República. Para entender lo que pasa, RCN Radio, hoy hablamos del proyecto de acto legislativo que busca abrir un espacio para que haya cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Gracias.